Hola amigos del canal, aquí les vengo con un videito corto de cómo diagnosticar el sensor de oxígeno en el cual aquí en el escáner, el sensor 2 del banco 1 ya no nos está leyendo la señal en el escáner ya se nos prende el check también, así que vamos a revisar ahora, yo ya tengo un poco de trabajo adelantado este es un sensor con sistema OBD2 ya de 4 cables, el cual uno es positivo, 12 volt, el otro es tierra, como aquí tengo anotado yo tierra, uno es de señal alta que se le llama, que es la que oscila entre 80 y 700 milivolts ya, y otra es la señal baja, que esa no oscila, ya, esa no le vamos a dar importancia porque ahora si ustedes tienen la posibilidad de verlo en un osciloscopio, se pueden dar cuenta que esta señal es recta, ya oscila la nada, ya, y una de los cables ya es la que te va a dar la señal de 80 a 800 milivolts ya que es la que oscila la señal así, oscilante, ya, bueno en este caso tenemos, estamos verificando la la el positivo del, que llega de la computadora al sensor de oxígeno, como pueden ver ustedes yo tengo ya puenteado aquí el, el, la punta del tester al cable positivo y la otra, eh, punta del tester negativa la tengo al, el mirar negativo de, de que llega al, los conectores del sensor ya aquí los tengo yo, puenteado ya, todo aislado para que no vaya a producir un corto y se vaya a dañar algún componente entonces aquí que podemos decir nosotros que, bueno y en el escáner el, me lee los primeros, los parámetros del sensor que va en el, eh, antes del catalizador me lee los valores, ya, tengo los valores en el escáner, pero en el, en este me queda en cero, no hace nada entonces que también, lo que se puede hacer ustedes, yo para mí un poco incómodo aquí, ya, es grabar y trabajar es incómodo entonces aquí está el, este es el positivo, que va con el conector del, del sensor de oxígeno ya, y aquí tenemos este otro, el, el negativo, ya, son cuatro, entonces aquí tenemos dos, positivo y negativo y lo otro, es señal alta, son las señales, ya, como les decía delante, una señal alta y una señal baja uno de estos dos cables, tiene que oscilar en, bueno, en el, o en siloscopio con multitester también ustedes pueden puentearlo aquí, con el vehículo andando, ya, uno de estos dos cables tiene que marcar de 800, de 80 a 800, 900 milivolts ya, y en este caso, este sensor no, no está censando, no está arrojando nada, ni un valor entonces, eh, doy por, por, eh, bueno, según mi diagnóstico y teóricamente, ya, la resistencia del, del calefactor está buena tiene 37, eh, 37 ohm, si no me equivoco eh, pero no está leyendo, eh, no está mandando la señal a la computadora aquí en estos dos cables, que son de señal, no, no hay ninguna señal, hay cero volt entonces, el sensor ya, no está cumpliendo su función estimados eh, espero que les sirva de ayuda este video y eso, bueno, este, este es un caso de un sensor, ya, de cuatro, de cuatro líneas eh, eso muchachos, eh, que estén muy bien, espero que les haya servido el video eh, cortito, preciso, ya, eh, espero que se suscriban y le den me gusta y eso, espero más adelante poder traerles videos más detallados y, como les digo, siempre en mis videos se hace difícil grabar eh, grabar y trabajar, tomar las, las medidas, ya, y por el tiempo, ustedes saben que uno alcanza, se hace el tiempo para hacer unos, unos pequeños videos eso, amigos, chau, chau